Sobredosis de pasión por ti Sobredosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil Tú conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos sobredosis De emociones excitantes Sobredosis, sobredosis No logramos saturarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo La penura juega con tu piel Y tus ojos tienen brillo loco Nos sorprende un nuevo amanecer Y sentimos nuestro tiempo corto Y nos damos sobredosis Sobredosis de emociones excitantes Nos tenemos uno al otro Y no logran desaturarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Y amarnos libres Y a cualquier hora Sentirnos presos Y estar unidos Sin compromiso Y darnos siempre La sobredosis De amor intenso Porque me gustas Porque te quiero Porque te entregas De cuerpo entero Y amarnos libres Sin compromiso Porque me gusta Tu amor intenso A cualquier hora Sentirnos presos Y darnos siempre La sobredosis Sin belle Y amarnos libres Sin belle Y amarnos libres Y amarnos libres